¿Cómo se llama Ciudades de la Antigüedad? Hola, ¿cómo están? Desde aquí nuevamente, Lomata Cultural, un nuevo ciclo que comienza hoy día, que lo hemos llamado Ciudades de la Antigüedad, en que a mí hoy día me toca conversar con ustedes sobre la Babilonia, la antigua ciudad de la Mesopotamia. Vamos a ubicar geográficamente lo que era la Mesopotamia antigua, una región entre dos ríos, el río Tigris y el río Éufrate, que vienen desde las montañas y que desaguan en el Golfo Pérsico. Y lo que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de Babilonia es la famosa Jardines Colgantes, el Palacio de los Jardines Colgantes, una de las siete maravillas de la antigüedad. Y vamos a tratar de reproducir esa ciudad que hoy día no quedan restos, no queda nada, no quedan vestigios, pero sí, claro, que hay historia y, por lo tanto, nuestra clase de hoy le tenemos que poner también un poquito de imaginación. Babilonia fue una ciudad en que no solamente fue importante en la época de Nabucodonosor, cuando se lleva a los judíos hacia Babilonia. Babilonia desde mucho antes, en la época de Amurabi, del rey Amurabi, del cual vamos a hablar, que va a escribir el primer código conjunto de leyes escritas. Después vuelve a ser importante en la época de Nabucodonosor II. Después tenemos que Alejandro la trata de transformar en una gran capital. Y finalmente vamos a ver que el mundo persa, Sasánida, también trata de tener ahí en Babilonia un núcleo cultural importante. Entonces, vámonos a ver en esta lámina esta zona de la Mesopotamia. Ese nombre se lo pusieron los griegos. Los griegos hablaban de esa zona como la antigua Mesopotamia, una región de lluvias, una región, ¿no es cierto?, en que también los ríos van a salirse de su cauce, por lo tanto, ellos necesitan resguardar esa agua. Y esa es la razón por la cual ellos hacen, en torno a los ríos, verdaderas canalizaciones con ladrillos, justamente para poder resguardar un elemento tan necesario para las antiguas civilizaciones como para el mundo de hoy. La región de la Mesopotamia no solamente es parte de la historia, es parte también de la historia sagrada, del Antiguo Testamento, de la Biblia. En el Génesis ya se habla de la región de la Mesopotamia y se habla que ahí está la creación del hombre. Se pone ahí en la región de la Mesopotamia el paraíso, la historia de Adán y Eva, los primeros patriarcas. Todo esto está descrito en el Antiguo Testamento. Pero allá la región de la Mesopotamia también va a llegar, conduciendo a una tribu, que es la tribu de los hebreos, Abraham. Abraham a quien, según la tradición del mundo judeo-cristiano, Dios le habla y le pide que abandone el politeísmo y adopte la tradición monoteísta. Desde ahí, desde Mesopotamia, desde una ciudad que se llama Ur, Abraham va a conducir a su pueblo hacia Palestina. Entonces nosotros visualizamos en nuestra mente y en nuestra imaginación esta Mesopotamia, esta Babilonia antigua, donde supuestamente se construye ese gran palacio de los jardines colgantes. No necesariamente tenemos esa única construcción. La época de la Babilonia con el rey Nabucodonosor se amuralló la ciudad, se construyeron templos, se construyeron palacios, se construyeron verdaderas capillas, ceremonias enormemente importantes. Fue un lugar que podríamos llamar cosmopolita de esa época. Cuando yo hablo de cosmopolita, cosmopolis, polis es ciudad, cosmo es universo, una ciudad universal. Entonces es considerada una de las siete maravillas de la antigüedad el famoso palacio de los jardines colgantes. ¿Y qué son las siete maravillas de la antigüedad? Las siete maravillas de la antigüedad es una denominación, elección, que hacen los antiguos greco-romanos de edificios de construcciones que consideren que ha sobrepasado incluso el ingenio humano. Están basadas en la descripción que se hace de estos monumentos en un poema de un poeta llamado Antípatro de Sidón, Sidón una ciudad de la antigua fenicia, que describe estos monumentos. En las siete maravillas, al comienzo, en la ciudad de Babilonia habían dos maravillas. Estaba el palacio de los jardines colgantes y estaban también las murallas. Después se sacan las murallas de Babilonia y se cambia por el faro de Alejandría. Tenemos aquí la imagen de estas siete maravillas del mundo antiguo. Pero construir la historia de la región de la Mesopotamia no es fácil. Y no es fácil porque es una región de inundaciones, es una región de aluviones, donde la forma de construir fue a través de ladrillos. Por lo tanto, nos sirve la escritura de los primeros pueblos que estuvieron ahí habitando, que son los súmeros, y que ellos desarrollaron una de las primeras formas de escritura de la historia, que es la escritura cuna y forme. Escritura que a través de la historia se ha podido descifrar. Entonces, aunque se ponga ahí la cuna de la humanidad, es difícil restaurar y ver lo que es un antecedente histórico con lo que es mito, con lo que es leyenda. Lo que sí sabemos, que ahí no hubo un pueblo. Si yo hablo de Egipto, tengo que decir los egipcios. Si hablo de China, los chinos. Si hablo de griegos, o Grecia, los griegos. Aquí es la región de la Mesopotamia. No existen los mesopotámicos, porque era una región tan fértil, era una región que quedaba ubicada ubicada en una posición tan estratégica de lo que hoy día llamamos el Medio Oriente, que fue sucesivamente invadido por una cantidad de pueblos que se fueron imponiendo uno sobre otro, fusionándose ciertos elementos culturales y hasta que definitivamente, no es cierto, vamos a llegar a la Babilonia que queremos llegar, a esa Babilonia del rey Nabucodonosor. Tenemos que el primer pueblo que se instala en la parte sur de la región de la Mesopotamia, en casi ya el delta del Éufrate, es un pueblo cuyo origen étnico no hay mucha claridad histórica. Para algunos es un pueblo semita, para otros historiadores es un pueblo que viene desde la región del Asia Menor. Se llaman los Zúmeros y los Zúmeros van a crear el primer proceso de civilización de la región de la Mesopotamia. Ellos construyen ciudades, una dispersa de la otra, donde cada una de esas ciudades va a tener como un dios tutelar, según las necesidades que tienen esas ciudades. Las principales ciudades más antiguas de aquí a la región mesopotámica es la ciudad de Ur, Nipur, Lagash, etc. Y ese proceso que más o menos lo ubicamos unos 3.000, 3.500 años antes de Cristo, contemporáneo al surgimiento de la civilización de Egipto, va a atraer a otro pueblo, a otro pueblo que este sí es semita, que van a ser los Acadios. Pero ¿qué nos queda de los Zúmeros? De los Zúmeros nos queda arte, nos quedan muestras de su arte. De partida sabemos que a los reyes les llamaban los Patesí. Y aquí tenemos una imagen de uno de sus reyes, el Patesí Budea, que era rey de la ciudad de Lagash y que hoy día está en el Louvre, esta escultura. ¿Por qué hay tanto de esta región en el Louvre? Porque fueron los franceses los que vinieron a hacer sus excavaciones arqueológicas fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Todo lo que está relacionado con los cementerios también es una fuente muy importante, porque en esa época las autoridades se enterraban con grandes pertenencias personales, joyas, y estos toros que podemos ver ahí, cabezas de toros de Ur, fueron encontrados en los cementerios, láminas de oro mezclado con lápiz lázuli, nácar. Y aquí en su escultura, una escultura muy rígida, muy hierática, podemos darnos cuenta de qué manera era la vestimenta, de qué manera era el pelo que usaban. Los súmeros, por ejemplo, tenían la cabeza rapada, mientras los acadios que llegan tienen el pelo rizado, como ustedes pueden ver en estas esculturas. Pero lo más importante, lo de más valor del arte súmero, está dado en esta imagen, el estandarte de Ur. Es una pieza de madera que está recubierta de lápiz lázuli y sobre él escultura de Madre Perla, donde muestra por un lado, es doble, por un lado cuando van los súmeros a la batalla y al otro lado cuando vuelven de la batalla. Entonces esta región, como les digo, no pertenece a un pueblo, son muchos pueblos que van en forma sucesiva imponiéndose. Llegan los acadios, se crea el primer proceso de civilización de características de imperio, el imperio súmero-acadio. Después vienen los amorreos, otro pueblo semita también del desierto, que va a terminar con este primer imperio y va a crear un reino. Después llegan pueblos invasores, crueles, como los hititas, los asirios. Y después van a hacer caer a ese imperio asirio tan dedicado, ¿no es cierto?, a la crueldad, al conocimiento militar, a la cantidad de impuestos que cobra, va a venir otro pueblo, también de origen semita, los caldeos. Y ellos son los que van a transformar la antigua ciudad de Babilonia en lo que pasa a ser una ciudad que es parte de las maravillas de la antigüedad. Entonces, volviendo a lo que yo les estaba diciendo, este reino de los súmeros se fusiona con este pueblo, súmero-acadio. Es ahí, en esa época, donde van a construir lo que llamamos la antigua Babilonia, en el mismo lugar de la nueva Babilonia, en el mismo lugar de la Babilonia del reino Bucodonosor. Pero la Babilonia es tan antigua como una ciudad simple, sencilla, que se construye a las orillas del río Éufrates. Entonces, armar la cronología no es fácil, justamente por las inundaciones, porque se llevan las construcciones hechas de ladrillo. Pero sí sabemos de cuando aparece esta ciudad, porque hay testimonios escritos de este primer foco, de este primer imperio babilónico, en la época, no es cierto, de los acadios. Después llega otro pueblo, un pueblo llamado los Amorreos. También venían de la península de Arabia, también semita, y también es un pueblo que va a tener uno de los reyes que va a pasar a la historia de la Mesopotamia, Amurabi. Amurabi es el rey que va a codificar la ley, que va a escribir la ley, es considerado el gran legislador, el que escribe el famoso código de Amurabi, el que va a transformar a esa Babilonia construida tiempo antes en una gran ciudad, en una gran capital. Por lo tanto, también ya, en la época de Amurabi, se constituye esta gran ciudad de Babilonia. Se ha encontrado una piedra negra de basalto, que hoy día está en el Louvre, con esta legislación, con este código de Amurabi, que en la parte de arriba está esculpida, donde está el rey que se enfrenta a la divinidad de la justicia. Y después están los distintos artículos, las distintas leyes, en que la tradición oral se comienza a poner por escrito. Y también están aquí, en esta gran piedra, la sentencia, el problema que va a tener como consecuencia de un acto que esté fuera de este código. Entonces, lo básico de este conjunto de leyes es que se reglamenta todo. Se reglamentan los contratos, los cambios, las ventas, las relaciones. Es un código que también está lleno de principios morales que están relacionados con la costumbre. Y las sanciones tienen que ver con lo que nosotros llamamos la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Por ejemplo, si alguien acusa a alguien de criminal y no lo puede comprobar, se mata a quien acusó. Y así están, ¿no es cierto?, toda esta sentencia de una legislación antigua considerada fuerte y a veces incluso cruel. La época de Hammurabi fue esta época en que también se le da prosperidad a la ciudad de Babilonia. Pero él fue un rey fuerte, cruel como legislador, pero también había una vida muy licenciosa en ese momento. Las condiciones estaban dadas para una vida en la cual había mucho adulterio, mucha celebración, mucha fiesta. Y eso llevó a que Hammurabi fuera decayendo el poder de este imperio y va a comenzar a venir otros pueblos a invadir, a tomar contacto con esta Babilonia. Esta historia de esta ciudad grandiosa, obvio que la vamos a tener después, pero en esta época ya empieza el desarrollo. Los antiguos son muy observadores del cosmos, tienen muchas nociones de astronomía. Ellos se mueven de un lugar a otro siguiendo los astros, la salida del sol, la puesta del sol. Por lo tanto, la astrología también sirve para predecir el porvenir, el horóscopo, las cartas astrales. Todo eso está muy desarrollado en esta parte y va a dar pie para futuras ciencias, para futuros estudios. Y al mismo tiempo, se van haciendo, ¿no es cierto?, a través de este río, los distintos palacios, residencias, se va como canalizando este río para evitar las inundaciones. Así es que, este territorio de Babilonia, de la época de Hammurabi, tan fastuosa, tan grandiosa, atrae. porque cuando uno habla de una invasión, generalmente, alguien va a invadir algo que es superior a lo que tiene. Y eso es lo que pasa. Tanto brillo, esta ciudad de Babilonia, en la época de los amorreos con Hammurabi, atrae a otro pueblo invasor. Y estos son los asirios, un pueblo vengativo, cruel, que llega más o menos en la región unos 1700 años antes de Cristo. La historia, la leyenda, dice de que ellos desoyejaban vivos a sus enemigos y que con esa piel empapelaban sus palacios a modo de imponer el temor. Ellos gobernaron a través del temor. Ellos, cuando llegan, no van a tomar Babilonia como capital, sino que ellos se van a ir al otro lado, al río Tigris, donde van a construir dos ciudades, Ashur, la primera, y Nínive. Nínive, también una ciudad histórica, pero una ciudad bíblica. Todo esto nosotros lo podemos encontrar, ¿no es cierto?, en los relatos del Antiguo Testamento. Es por eso que toda esta historia de la región de la Mesopotamia, nosotros la podemos estudiar a través de dos fuentes históricas, de la historia universal, pero también la podemos complementar con lo que son los escritos del Antiguo Testamento, especialmente de los primeros libros del Antiguo Testamento. Así es que los asirios fueron un pueblo que gobernaron en base al terror, gobernaron imponiendo una cultura del vasallaje, grandes impuestos, y ellos expandieron el territorio de la Mesopotamia hacia los lados, especialmente hacia el lugar que nosotros conocíamos en ese momento como la Antigua Palestina. Ellos salen de la Antigua Región de Mesopotamia que básicamente hoy día es Irak y salen hacia Siria, hacia la Antigua Palestina, engrandeciendo un imperio que va a llegar a tener una extensión enorme, pero con una forma de gobernar tremendamente brutal. Ahí tienen en la imagen dos flechas que les muestran las dos ciudades, las dos capitales, Azur y Nínive. Y aquí tenemos imágenes de lo que podría haber sido Nínive, porque obviamente no hay rastros de estas construcciones, pero sí hay imaginación, sí hay relato, sí hay descripción de cómo eran las construcciones. Y este sería el palacio de los distintos reyes a Sirio. Fue una época de esplendor y esa época de esplendor fue el siglo VI antes de Cristo. Ahí como que ya van a crecer lo máximo y empiezan también a decaer. Los asirios también nos han dejado muestras de su arte y eso nos permite ver cómo ellos eran físicamente. Ellos eran de piel más clara, de una barba muy rizada, fuerte, y de alguna manera ellos crearon un arte que está vinculado a la figura de los toros alados y la figura de los toros alados también está presente en la arquitectura y el arte de los babilonios después y en el arte persa. Y estas imágenes que les estoy mostrando ahí de los toros alados tienen una significación cada una de las partes. La parte del cuerpo, del toro y los pies que muchas veces tiene la forma de pie de un león representa la fuerza, la fuerza de ese pueblo. La cabeza humana está representando la inteligencia, el dominio, la inteligencia del hombre y también tiene alas, qué cosa tan rara ver todo alado. Las alas se supone que están relacionadas con la fertilidad, el polen o también hay una relación que hacen con la diosa Isis del antiguo Egipto que la diosa Isis era la esposa del dios Osiris, aquel que está no es cierto en el supuesto paraíso Duat recibiendo a las almas. La diosa Isis se representa con unas alas grandes y que tiene que ver también con un concepto de fertilidad y de acoger. Esas son las interpretaciones que tienen esta figura de los toros arados que tenemos algunos, que ustedes pueden ver ahí esa imagen perfecta en el Museo del Luz. Volvemos a lo mismo, aquí hubo mucho trabajo de arqueólogos franceses que vinieron a excavar y ya vamos a llegar a nuestro núcleo central, vamos a llegar que este imperio tan atractivo, grande, pero con tanta fuerza que tiene atemorizado a la población va a caer y va a caer en manos de un pueblo también de origen semita que se llaman los Caldeos y los Caldeos vienen de la parte más al sur y ellos van a hacer caer este imperio y con ellos se funda el Imperio Caldeo o el Imperio Neo-Babilónico porque ellos van a reconstruir esta ciudad de Babilonia. esta es la capital de Babilonia en la época más esplendorosa esta es la época en que esta dinastía comienza a forjarse con un rey de la Mesopotamia antigua que se llama Nabopolazar pero Nabopolazar no va a ser el que va a transformar a Babilonia en este centro histórico arquitectónico espectacular va a ser Nabucodonosor II quien es el personaje central de la ópera de Verdi llamado Nabuco que después vamos a hablar de eso pero la capital va a ser tan grandiosa va a estar tan bien descrita por personajes contemporáneos de la época que pareciera que la conocieron hablaban de las murallas que rodeaban esta capital Heródoto por ejemplo de la Grecia antigua la describe con una perfección tal que da la sensación que estuvo ahí que la conoció tenemos también a un médico persa Etesías que también de alguna manera describe lo que era esta ciudad las murallas unas murallas anchas que permitían que arriba de ella hubieran carruajes y que habían dos murallas que se hacían en forma circular alrededor de esta ciudad y se conectaban las murallas con puertas de entrada tenía dos ejes norte y sur y la puerta más importante era la puerta dedicada a la diosa de la fertilidad la puerta como vamos a ver la puerta Ishtar y aquí yo los invito casi a cerrar los ojos a pensar con la imaginación que nos imaginemos lo que tiene que haber sido esa ciudad en esa época en que toda la parte interior está rodeada por estas inmensas murallas que también están no es cierto alajadas con cerámica vidriada pero hay barrios más pobres afuera de las murallas porque es una ciudad que está en constante remodelación en constante construcción y esa es la razón por la cual vienen tribus pueblos de todas partes cercanas a trabajar como obrero en estas grandes construcciones incluso vamos a ver que la interpretación histórica de la construcción de uno de los templos más importantes de la Babilonia de la Nueva Babilonia podría corresponder al relato de la torre de Babel la confusión de las lenguas porque había gente que hablaba distintos dialectos y que estaban contratados para construir estas grandes maravillas de la época del rey Nabucodonosor entonces en la muralla habían sobresalientes cada cierto trecho torres esas torres hacían las veces de vigía porque se lograba no es cierto vigilar y desde lejos se veían las grandes palmeras que se habían puesto al palacio de los jardines colgantes desde lejos se veía que era una cosa inusitada en esa región las puertas anchas para que pudieran entrar los carruajes las murallas medían cuatro metros de espesor y entre cada muralla y la otra muralla habían siete metros y las puertas estaban desfasadas o sea si yo entro por una puerta no me voy a encontrar con la puerta inmediatamente que viene la otra muralla tengo que correrme tengo que buscarlo esa era una forma de protección de esta ciudad y lo más impactante era cómo a través de la muralla recorrían la calzada todos los carros por eso es que esta construcción fue tan fastuosa tan tremendamente grande que fue puesta primero dentro de las siete maravillas de la antigüedad después solamente dejaron el palacio de los jardines colgante como les decía al principio todas estas imágenes que hemos ido viendo son imágenes que corresponden a la construcción de estas murallas y así llegamos con esta ciudad fastuosa con esta ciudad grandiosa a la época de este rey que nos interesa a nosotros hoy día a mí contarles a ustedes el rey Nabucodonosor II el rey que lleva a Babilonia a la gloria él es el rey que va a construir el palacio de los jardines colgantes él es considerado en la historia un gran arquitecto un gran estadista pero un hombre que va a diseñar prácticamente una Babilonia nueva una Babilonia esplendorosa y que al mismo tiempo él va a estar casado con una reina que es de origen indio del sur de la India un lugar de colinas un lugar de vegetación y que hace este rey por su reina le construye un palacio donde trae parte de la vegetación entre la cual ella vivía y ese es donde nosotros tenemos que ocupar nuestra imaginación porque lo único que queda son restos de pintura de como los pintores de esa época o aquellos posteriores se imaginan como podría haber sido este palacio con estas especies de jardineras en escala en que tienen que tener un sistema de agua que vaya cayendo por gravedad de arriba hacia abajo para ir regando aquí estamos frente a una de las puertas más maravillosas es una de las siete puertas esta es la puerta de Ishtar y la puerta de Ishtar es la más importante porque está dedicada a esa diosa esta puerta de Ishtar nosotros sí hoy día podemos verla porque Alemania en Berlín se ha construido un museo que se llama el Museo de Pérgamo y en ese museo hay partes de esta puerta de esta vía ceremonial de esta entrada del porte de la dimensión que tenían en ese minuto o sea se construye ese museo para poder mostrar lo que fue parte de esa escultura de la Mesopotamia antigua aquí tenemos ¿no es cierto? cómo se congrega la gente para poder entrar había muchas ceremonias muchas procesiones y por eso es que la conexión de la puerta con el interior se llama la vía procesional es donde pasan por ahí estas grandes procesiones aquí tenemos una imagen más nítida de cómo está puesto este tipo de arte de los babilonios de la época de la nueva babilonia en el museo de Pérgamo está puesta intacta esta puerta de Ishtar esta es la diosa la diosa de Ishtar diosa de la fertilidad diosa guerrera diosa que custodia esa entrada y al mismo tiempo la vía ceremonial la vía ceremonial es un eje que conecta el norte con el sur en que también es grandioso porque uno va entrando los muros de los lados están recubiertos de cerámica de un ancho de 10 metros más o menos esta vía y el largo que tiene esa parte recubierta con la cerámica son alrededor de 250 metros y esa vía conecta con los palacios conecta con los templos y conecta con unas construcciones que hasta el día de hoy no tenemos la seguridad absoluta cuál fue la razón de su construcción que se llaman los sigurats aquí tenemos una imagen de lo que es esta vía procesional a través de las puertas que se van uniendo se va entrando por hagan cuenta usted un eje de la Alameda de la estación central hasta lo que fue en su momento la plaza Italia y así está recubierta esta vía procesional imagínense ustedes lo que es el uso del lapislázuli para poder hacer esta gran decoración el nácar la conchepela etcétera entonces esta vía tenían la costumbre de que una vez en una fiesta que celebraban durante siete días que era la fiesta de año nuevo se sacaran las imágenes de todos los templos de las distintas divinidades y se llevaran donde el dios principal ese dios principal se llama el dios Marduk entonces esta vía procesional tiene que ser ancha porque ahí vienen de todas partes a traer esta cantidad ¿no es cierto? de imágenes en que ahí en esa imagen que yo les tengo puesto ustedes se pueden imaginar entonces tiene motivos de construcción religiosa y también cultural de aquí los motivos religiosos tienen que ver con estas procesiones especialmente del día de año nuevo que son siete días que se celebran en que hay una especie de reunión de todos los dioses en el templo de Marduk y Marduk ya al séptimo día les entrega la planificación anual como quien dijera esto es lo que va a hacer estas divinidades este año pero también algo cultural por la forma que muestra el engrandecimiento de esa ciudad y así llegamos a este interior de esta ciudad en que no solamente tenemos el palacio los jardines colgantes tenemos 53 templos dedicados a distintos dioses y tenemos 55 lugares capillas dedicadas a la divinidad principal que es el dios Marduk ese es el personaje más importante el tipo de construcciones vinculadas a la religión es lo que se llaman los sigurats y los sigurats ustedes pueden ver ahí se sube por unas especies de rampla donde la parte de arriba en lo más alto estaría la figura del dios a quien está dedicado ese templo y aquí es cuando se habla de la construcción del templo a Marduk y que hay algunos elementos de la historia que señalan que sería la construcción de la torre del Babel bíblica por la cantidad de gente que viene a construir con distintas lenguas aquí tenemos la imagen del dios Marduk el dios Marduk también tiene alas alas poderosas aquí tenemos no es cierto otra imagen de este templo de este sigurat dedicado a Marduk y como ese hay múltiples de imágenes de estos templos a través de toda esta vía procesional entonces la historia como que no tiene muy claro qué es lo que eran los siguras eran solamente con fines religiosos o también tenían fines políticos donde el rey subía a la cima y recibía a grandes dignatarios pareciera ser que tenía las dos funciones funciones religiosas y funciones políticas porque si ustedes pueden ver ahí se ven distintas explanadas distintos sectores donde podrían no es cierto instalarse a recibir a las comisiones diplomáticas extranjeras pero qué quedaba qué queda después del famoso palacio de Nabucodonosor bueno restos como todo lo que queda en la antigua región de Mesopotamia el palacio se construyó con motivos también defensivos en que unas paredes muy fuertes comunicaban todas a la sala interna donde recibía el rey se abrían a un patio anterior este no es el palacio de los jardines colgantes ese es donde vive con su mujer este es el palacio de gobierno donde él recibía a los altos dignatarios donde desde ahí él trabajaba por lo tanto desde estas murallas gruesas por puertas se pasa a un patio y en una parte del patio hay un lugar donde está instalado el trono del rey ahí está y aquí tenemos algunas imágenes de estas paredes enormes pero nos queda un hecho muy importante en qué momento Nabucodonosor lleva al pueblo judío hacia Babilonia este episodio que habla la Biblia la historia de que el pueblo judío estuvo 70 años cautivo de Babilonia el famoso cautiverio cuando lo que fue el reino de Israel después de la vuelta de Egipto de este pueblo que se instalan de nuevo en Palestina y se van a dividir en lo que llamamos las 12 tribus de Jacob va a llegar un momento en que se va a dividir este reino en dos la parte norte va a quedar constituida por 10 de estas tribus de estos territorios y finalmente se va a perder en el dominio de pueblos como los asirios y la parte sur que está constituida especialmente por Judá que era una de las tribus más importantes va a permanecer fiel al monoteísmo y de ahí viene el pueblo judío de ahí viene el nombre judíos en la época no es cierto que ya han construido el templo el lugar simbólico de su religión en la época del rey David y Salomón y como la parte norte ya ha sido posicionada primero por los asirios y también pasó a ser parte de este nuevo imperio babilónico los babilonios se dejan caer sobre este reino de Judá sobre el lugar donde vive aquel pueblo de tradición monoteísta aquel pueblo a quien le llamamos los judíos el año 586 antes de Cristo ¿cómo dominas tú un pueblo cuando tú le destruyes su símbolo de poder y su símbolo de poder ¿qué es lo que era? el templo ese templo construido ¿no es cierto? después de la llegada de Egipto el templo de David de Salomón ese templo que era el templo de la esencia del pensamiento monoteísta fue destruido la historia ha hecho múltiples descripciones de la destrucción del templo los judíos se llevan parte de los elementos más sagrados que están dentro del templo y van a irse cautivos con el rey Nabucodonosor a Babilonia este es el hecho que llamamos cautiverio de Babilonia 70 años un momento importante para la fe monoteísta este es el momento que habla la historia de los profetas de profetas como Ezequiel Isaías Jeremía aquellos profetas que fueron hombres inspirados por Dios en que recordaban que tienen que seguir apegados a la fe monoteísta porque el mundo del imperio de los Babilonios es politeísta entonces se toma esto con un significado es el momento de interiorización de la fe es el momento de un convencimiento fuerte de permanecer fiel al concepto monoteísta que son el pueblo elegido y que su tierra era la antigua Palestina tenemos el momento en que salen con este templo destruido este templo seguramente en llamas y vienen siempre preguntan se fueron todos cuánto por Dios qué difícil pregunta pero también en las sagradas escrituras por ejemplo en la Biblia en Jeremías se habla primero de 3.000 que fueron a Babilonia se habla después de 1.600 más varones adultos entonces saber si queda algún elemento del pueblo judío en Jerusalén es muy difícil es muy difícil reconstruir si salieron absolutamente todos lo que sí se sabe que es un momento en que ellos no pierden la fe ellos siguen fiel a la fe monoteísta es un momento en que las tradiciones de este pueblo de Israel se mantienen intactas sí para la historia del pueblo judío hay dos hechos importantes la creación de dos instituciones importantes mientras ellos están cautivos en Babilonia y cuál es el concepto de Rabino como no hay templo no hay sacerdote entonces quien enseña quien transmite la ley es un maestro y de ahí surge el concepto de Rabino y dónde se van a unir dónde se van a reunir no está el templo se reúnen en una asamblea que pasa a llamarse la sinagoga por lo tanto desde la época del cautiverio de Babilonia surgen estas dos instituciones básicas de la historia religiosa de los judíos como es el término sinagoga y el término Rabino Nabucodonosor II un grande un grande para la época un grande para la ciudad de Babilonia en que construye imagínense ustedes para su mujer el lugar donde su mujer se sienta en el hábitat donde ella siempre ha vivido con árboles con palmera todo se veía desde lejos una ciudad que se mostraba grandiosa pero cada cual imagina este palacio de una manera distinta por eso que las pinturas que hay de este palacio son diferentes porque no tenemos resto de este palacio entonces nos queda la duda el palacio de los jardines colgante es un mito es parte de la imaginación o en realidad fue construido con la idea de traer tanta vegetación este imperio poderoso como todos los imperios va a caer y va a caer luego en manos de los persas los persas es un pueblo que viene de la región de lo que es Irán hoy día la antigua persa en que van a constituir un imperio el imperio no es cierto que va a ser constituido por Ciro después tenemos Cambices después Darío etcétera entonces ellos van a tomar la ciudad de Babilonia y la ciudad de Babilonia va a ser parte de este dominio persa y los persas dos siglos después van a ser parte de otro gran imperio el imperio de Alejandro Magno y Alejandro Magno va a engrandecer Babilonia quiere que sea una gran ciudad tiene una entrada triunfal Alejandro Magno a Babilonia y también va a morir aquí en Babilonia pero nuevamente después de la caída del imperio de Alejandro va a constituirse ahí como ciudad de uno de los reinos de los generales sucesores de Alejandro y después ya definitivamente cae en manos de otra familia persa y termina siendo abandonada aquí tenemos una imagen de esta entrada triunfal de Alejandro sobre Babilonia del reconocimiento que le dan como una verdadera divinidad en ese momento y Alejandro va dejando una huella helenística la cultura de la época de Alejandro es la cultura griega que en su mezcla con los elementos persa pasa a llamarse la cultura helenística así es que con Alejandro también se engrandece esta gran ciudad vuelve a ser una ciudad majestuosa grande y que queda después la ceniza todo se destruye entonces como podemos reconstruir la historia con hallazgos hallazgos arquitectónicos con trabajos de arqueólogos que se empezaron a hacer cerca de las ruinas del palacio una zona donde se trató de encontrar el lugar donde se habían construido estos jardines colgantes esas son las imágenes de las ruinas que están hoy día en este lugar y a quien le debemos eso a un alemán a un arqueólogo alemán que el año 1899 Caldewey se traslada aquí a lo que hoy día es Irak y él empieza a excavar esta ruina incluso después en la época de Saddam Hussein se va a crear una organización vinculado a este patrimonio arqueológico de la antigüedad pero no se ha podido reconstruir esa ciudad aunque supuestamente fueron muchos obreros los que quisieron la reconstrucción aquí tenemos la imagen del palacio para terminar y aquí la imagen ¿no es cierto? de este gran arqueólogo que va a descubrir esta ruina el momento más importante para nuestra religión y creencia judeo-cristiana son los momentos en que el pueblo de Israel ha salido de su tierra y ha ido cautivo a distintas partes sobre este hecho tan importante de la historia tenemos a un gran músico del siglo XIX Verdi una gran ópera Nabucco y el himno la parte central de la ópera Nabucco la parte que se llama el himno a la libertad está relacionado a esta salida del pueblo desde Jerusalén hacia Babilonia y yo los dejo primero que nada invitados a la próxima charla que vamos a tener una nueva ciudad que va a ser Persepolis pero me despido dejándolo con el recuerdo de esta música preciosa de la ópera de Verdi así que muchas gracias en nombre de Lomata Cultural y nos veremos en una próxima oportunidad la próxima Gracias por ver el video.